Bueno, vea usted, por manejar a excesiva velocidad y no percatarse de los incidentes o riesgos que esto conlleva, una persona pues quiso evitar atropellar a un perro y resultó derrapando en la cinta asfáltica. Joel Navarro nos tiene toda la información al respecto. Manejar con excesiva velocidad, piloto de motocicleta derrapa en la carretera debido a que un perro se le atravesó. Esto ocurrió en Cacerío Nueva Reforma del municipio de San Rafael, Piedra Cuesta, San Marcos. Según curiosos, indicaron que la motocicleta venía con mucha velocidad. Esto le imposibilitó frenar en donde cayó y sufrió golpes y laceraciones de gran consideración. ¿El nombre de la persona herida? Alexander Rosales, de 16 años, original de Aldea Naranjo. ¿Qué presenta él? Una fractura expuesta en la extremidad superior derecha. ¿Qué recomienda usted al respecto de esto? Que tengan mucha precaución al manejar y que no manejen a máxima velocidad. Por su parte, José Lázaro Rosales López comenta lo que sucedió a su nieto. Mi nieto venía en la moto y lamentablemente se le atravesó un perro y él se cayó de la moto. ¿A dónde se dirigió? Echaba de un naranjo, había ido a hacer un mandadito ahí. ¿Se han visto los accidentes en la motocicleta? Sí, ahí siempre ha sucedido eso, por los perros que salen. Y pues fíjese que eso se ha dicho, pero ya ve que la gente a veces son orgullosos, no lo hacen. Al lugar se presentaron elementos de bomberos municipales departamentales de Aldea Chayen del municipio de San Rafael Piedla Cuesta, San Marcos, a brindarle los primeros auxilios, estabilizándolo posteriormente. Fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos a bordo de la unidad RD 82, quedando internado para su curación respectiva. Bomberos municipales departamentales recomiendan a dueños de perros favor de amarrarlos para evitar estos percances. No es la primera vez, sino ya van varios accidentes de esta naturaleza provocados por perros callejeros. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Usted ya lo decía, Joel Navarro, lamentablemente hay personas que exceden la velocidad, tomando en cuenta que pueden reaccionar en cuestión de segundos, pero lamentablemente este es un ejemplo claro de que no hay salida para los incidentes cuando se excede la velocidad. Es cuestión de segundos de reaccionar y lamentablemente estamos hablando de una ruta urbana muy transitada con personas, vehículos y en este caso animales que se pueden atravesar y esto provocó que esta persona se esté ahora recuperando en un centro asistencial. Por fortuna, la caída no fue mortal porque hemos visto otros casos donde las personas pierden la vida por no utilizar casco de seguridad al momento de derrapar. Esta persona tuvo una segunda oportunidad de vivir, por supuesto, ejemplo para que los demás automovilistas y motociclistas tengan un poco más de consideración al momento de exceder la velocidad y también valorar su vida. Vamos a la pausa. Volvemos. No tenemos información de última hora, nuevos incidentes viales. Escucha usted, un vehículo ha caído a una hondonada por causas que aún están por determinarse. Este accidente de tránsito se registra en el municipio de San Miguel, Baja Verapaz, donde por causas que se ignoran, el piloto de este vehículo perdió el control al volante cayendo a una hondonada. El hecho se registró en la carretera de la aldea Santa Rita del municipio de San Miguel, Chicag. Afortunadamente, el piloto, a pesar de lo aparatoso del accidente, resultó con pequeñas lesiones, siendo identificado como Alfonso Vázquez. Al lugar, se presentaron elementos de bomberos voluntarios de la 59 compañía, quienes le prestaron la atención prehospitalaria, pero no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Únicamente los daños son materiales.